Te veo tan hermosa que no me queda más Que entregarte mis motivos y cederte mis sentidos Hoy ha llegado el día que pidiéramos a Dios Miera nuestras vidas en vínculo de amor Y el Señor hace eterno este amor Que formamos tú y yo Vestida de blanco, qué hermosa y radiante vas Ven, toma mi mano y caminemos a la monta Juremonos amor, delante del Señor Que su Espíritu nos hura Y ya no seamos dos, tú y yo Hoy ha llegado el día que pidiéramos a Dios Miera nuestras vidas en vínculo de amor Y el Señor hace eterno este amor Que formamos tú y yo Vestida de blanco, qué hermosa y radiante vas Ven, toma mi mano y caminemos al altar Juremonos amor, delante del Señor Que su Espíritu nos hura Y ya no seamos dos, tú y yo Y ya no seamos dos, tú y yo Vestida de blanco, qué hermosa y radiante vas Ven, toma mi mano y radiante Ven, toma mi mano y caminemos al altar Llenos amor, delante del Señor Que su Espíritu nos hura Y ya no seamos dos, tú y yo